La organización Human Rights Watch denunció que Carabineros, la Policía Nacional de Chile, cometió graves violaciones a los derechos humanos contra los civiles que participaron en las manifestaciones antigubernamentales y contra los detenidos en las comisarías. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, presentó en rueda de prensa un informe sobre lo observado por el organismo en Chile, el mismo que entregó al presidente Sebastián Piñera y en el que acusó a Carabineros del uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes, y graves abusos en las detenciones. Vivanco llamó a realizar una urgente reforma en Carabineros, tras las observaciones del equipo de Human Rights Watch, que realizó una visita de dos semanas a Chile. La presencia de la organización no gubernamental en Chile se da luego que comenzaron las manifestaciones antigubernamentales el 18 de octubre pasado, que en un inicio eran en contra del alza en el costo del pasaje del metro, medida que canceló Piñera, pero las protestas siguieron en contra de las políticas económicas y sociales implementadas por el gobierno. La organización con sede en Nueva York sugirió a las autoridades chilenas que deben impulsar una reforma policial urgente, para prevenir abusos por parte de los carabineros y fortalecer los controles de supervisión. Denunció que en los centros de detención la policía obligó a varios de los arrestados durante las manifestaciones a desnudarse y hacer sentadillas, sobre todo a las mujeres y a las adolescentes. Por ello, llamó a hacer cumplir la prohibición vigente sobre desnudamiento de detenidos en protestas y sancionar a aquellos que continúen con esta práctica. Pidió instalar cámaras en todas las áreas de todas las comisarías, tomando medidas para garantizar la privacidad de los detenidos y establecer un sistema de almacenamiento de grabaciones que pueda ser empleado por autoridades judiciales o de otro tipo. Aseguró que Human Rights Watch va a seguir monitoreando la situación en Chile y en otros países de América Latina. El informe de 18 páginas detalló que fueron entrevistadas más de 70 personas en Santiago y Valparaíso, así como carabineros, médicos, abogados, representantes de la sociedad civil y altas autoridades chilenas. Se incluye relatos e imágenes de manifestantes y de transeúntes que fueron heridos por la policía durante las protestas.